Ahora estamos en contacto con Matías Iba, el presidente de la usina de Tandil, para que nos pueda dar más detalles. ¿Cómo estás Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, primero antes de que nos cuentes un poco de qué trata la iniciativa, nos gustaría que nos hables un poquito de la usina de Tandil para todas aquellas personas que quizás no están muy informadas sobre el tema, no están tan cercanas, que puedan conocer un poquito más. Bien, bueno, la usina de Tandil es una distribuidora eléctrica, nació hace más de 80 años. Unas particularidades, a diferencia de lo que sucede en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde hay cooperativas, o en el caso de la ciudad de Magión, concesiones provinciales. La usina es una sociedad de economía mixta, esta es la particularidad, es el único caso que hay en la provincia de Buenos Aires, una ciudad mixta, con capital privado y capital público. En este caso, yo como presidente represento al gobierno municipal, que tiene dos directos en posición de cinco. Este interés es a veces contrapuesto entre lo público y lo privado, ha hecho distinto y ha permitido que la usina sea un emblema no solo de la ciudad como empresa de servicios, sino en toda la provincia, porque no solo hoy tiene la districa, sino que también tienen servicios de emergencias médicas, tiene la concesión del relleno sanitario urbano de la ciudad, de todos los que se recolectan en la ciudad. Así que es una empresa que, como decimos, cuando se fundó, dijo que Tandil nunca va a ser más grande que la usina. Y lo que se pretende desde hace un tiempo es que la usina acompañe el crecimiento que ha tenido Ciudad y acompañando la calidad de vida de todos los tandilenses. Para nosotros se supo que en los últimos tres años los estudios del CONICET, cuando mide la calidad de vida de las ciudades intermedias de nuestro país, coloca a Tandil siempre entre ciudades con mejor calidad de vida. En esa línea es que la usina ha ido acompañando ese desarrollo que ha tenido la ciudad. Y esto que hoy presentamos, que da solar, un modelo bastante novedoso para lo que es la Argentina, va en esa línea. Pensar el Tandil, pensar el Tandil que nosotros decimos del Bicentenario, para con un mejor medio ambiente, que una ciudad sea sustentable. Así que aspiramos a que la usina siga acompañando este proceso de desarrollo que nos llena de orgullo a todos los tandiles. Qué bueno, Matías. Y en este sentido están lanzando este proyecto de Comunidades Solares. Contanos de qué se trata y quiénes van a poder acceder. Bien, a ver. En realidad, nosotros hemos tenido siempre como una visión en los últimos... A mí me toca presidir la usina desde hace seis años. Este directorio ha puesto como visión el cambio de la matriz energética, pensarla a partir de las energías renovables. En ese sentido, tenemos varios proyectos. Hemos creado el primer parque solar en una zona cercana a lo que es el Ejido Uriudá. Hemos presentado un proyecto en el Renovar 2.0 de un parque eólico. Hemos armado con el municipio un programa de energías renovables en los de Infante, también para generar conciencia. Tenemos programas de responsabilidad social empresaria, pensado hasta con obras de ETA juntan a concientizar a los ciudadanos en lo que es el cuidado de la energía. Y en este sentido, también, a partir de la sanción de la ley distribuida, que, digo, para que la gente lo entienda, la ley de energía distribuida apuntó a que todo aquel usuario que en su casa pone paneles solares, o un pequeño eólico, lo más común son paneles solares, pueda generar energía para su propio uso y para lo que sobra sea cargado, comprado por las distribuidoras. Esta ley en la provincia de Buenos Aires no ha sido reglamentada todavía, o sea que las distribuidoras no tienen obligación. Sin embargo, en la usina, nosotros damos un paso adelante y quien quiere colocar paneles solares en su casa, la usina le compra ese sobrante. Ahora bien, se nos acercaron muchos usuarios a plantearnos diferentes problemas que se encontraban. Por un lado, decían, bueno, pero yo en mi casa la alquilo, y el día de mañana, ¿cómo hago para trasladar los paneles solares? O vivo en un edificio y no puedo poner paneles solares, espacios en común. O bien, dicen, yo vivo en el centro de la ciudad, está lleno de edificios, y los paneles solares en mi casa no me sirven. O algunas leyes y ordenanzas municipales que han salido, que obligan, por ejemplo, a los edificios a tener todos los espacios comunes, los ascensores alimentados con energías limpias, y a veces dificultosos porque no tienen los espacios suficientes en lo que es la terraza de esos edificios, o tenían otra planificación. Entonces, a todas estas cosas le planteamos una solución. ¿Cuál es la solución? Nosotros dijimos, bueno, armamos una especie de cooperativa, por eso lo llamamos comunidad. ¿En qué consiste? La usina, en un predio propio, va a desarrollar un parque solar. Un parque solar de determinadas dimensiones. Pero vamos a invitar a todo aquel usuario de usina, un usuario residencial, una cabaña, digo, en Tandil hay muchos complejos de cabaña que están interesados y pensando en ser usuarios desde el medio ambiente y apostaban a algo de esto, o a las grandes industrias que tienen la obligación de generar el 8% de alímbia. A todo eso les planteamos, bueno, vengan y se asocian a la usina. ¿De qué manera? Adquiriendo lo que nosotros llamamos un módulo. ¿Un módulo o más? Entonces, esos usuarios podrán participar económicamente en una cuota aparte de esa comunidad solar y lo que hace la usina es hacerlo, mantenerlo en un predio propio y garantizarle al usuario una cantidad determinada de kilowatt por mes en su factura. Es decir, el usuario de esa manera se olvida del mantenimiento, se olvida si hay una rotura, se olvida de contratar seguros, se olvida que si se va de vacaciones igual le va a generar y le puede generar un crédito. Entonces, planteamos una solución integral a todas esas problemáticas para que el que verdaderamente quiera explorar las energías limpias y quiere, porque tiene esa conciencia, tenga la posibilidad concreta de participar de este modelo que es un modelo, como decía, único y experimental. Claro, Matías, entonces la gente no va a tener el panel en su casa, sino que justamente ustedes están armando un gran parque donde se van a colocar todos esos paneles. ¿Esto es así? El que lo quiere, lo puede hacer en su casa, pero también es cierto que acá tiene una ventaja económica. Primero por la compra en escala. La usina es mejor, por lo tanto consigue mejores precios, pero fundamentalmente también tiene el know-how, no solo de la instalación, sino lo que se ahorra en la inyección. Lo práctico también. Todos los gastos bateríneos, todo esto es una ventaja, y por lo tanto en su factura va a tener un comercio, una casa, una industria, el consumo, y al final de la factura, el descuento de lo que le generó su cuota parte en esta comunidad solar. Claro. Muy bueno. Y Matías, ¿cómo notás la respuesta, la repercusión en los vecinos con estas medidas, que ayudan a cuidar el medio ambiente y que también, como decíamos antes, son prácticas, que realmente eso llama mucho la atención? Y además ayudan en lo económico, porque también hay que decirlo, que uno lo que está haciendo acá es comprando kilovat anticipado. Entonces sabe que el que hoy tiene un sobrante, más allá de las dificultades económicas que vive en nuestra ciudad, sabemos que hay gente que tiene algún ahorro y lo puede invertir, y se asegura de comprar, es decir, si la energía el día de mañana aumenta a nivel nacional, provincial y local, él lo que tiene garantizado es kilovat, por lo tanto, se ve bien también económicamente. La verdad que a tu pregunta, la repercusión ha sido muy buena, hemos tenido, esto se presentó con el intendente hace menos de tres días, ha tenido muchos llamados, mucha gente que se ha acercado, y de hecho ahora comenzamos una serie de charlas que nos han pedido diferentes actores importantes de la sociedad, el lunes con el Instituto Mixto de Turismo, con la Cámara Empresaria el día martes, así que tenemos un abanico y creemos, esto se abre una precompra al 31, pero creemos que esta primera etapa va a ser cubierta por los interesados, que ya han sido muchos. Qué bueno, Matías, ¿y ya hay algún precio de cuánto puedan llegar a costar los paneles y a partir de cuándo los pueden empezar a comprar? Sí, ya se puede hacer la precompra, nosotros establecimos un módulo, llamamos un módulo, un módulo no es necesariamente un panel, un módulo hoy tiene un costo de mil dólares al dólar oficial, esa es otra cuestión importante, hoy lo de 86 mil pesos, sin ningún gravamen, lo puede venir y cancelar en pesos en su totalidad, pero el costo lo pusimos a valor dólar porque ese es el insumo, como lo comprarán, y lo que se garantiza son 190 kilovatts por mes durante 10 años, asegurándose durante 10 años, 190 kilovatts. Total. Impecable. Muy bueno Matías, realmente muchas gracias por esta comunicación y bueno, muchos éxitos también. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener la posibilidad de difundir que nosotros es el camino que debemos seguir. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces, por la voz de la ciudad de segunda edición, Matías Ivale, presidente de la usina de Tandil, con esta propuesta ecológica. Psicológica.